Hola, en este video les quiero mostrar algo nuevo que me acaba de llegar, que es este baratito que viene en dos colores y sirve para mantener las cañas húmedas tiene un compartimiento donde caben tres cañas para saxofón alto, tenor o arítono y si la usan como soprano pueden caber hasta seis cañas, para clarinete también caben seis cañas les voy a mostrar un poco cómo funciona, yo la he estado probando ya por cerca de dos o tres semanas y me ha andado muy bien, las cañas se han mantenido bien, no he tenido problemas con ninguna caña y me ha funcionado espectacular, yo las voy a empezar a usar ahora de ahora en adelante el Reguminate viene de la siguiente manera, así vienen de fábrica en dos colores voy a abrir uno para que vean cómo funciona dentro incluye esto que es el imán, esto permite que cuando ustedes lo están usando lo pueden pegar al atril incluye su manual estas tablitas sirven para yo poder colocar otras cañas si se dan cuenta aquí yo tengo tres cañas de saxo alto, no pero antes son de clarinete y puedo colocar otra acá, con esta tablita y se puede colocar otra caña la gracia de esto es que si las mantengo húmedas corro al riesgo de que le salgan hongos por eso se recomienda desde la fábrica usar escuario bucal el cual se echa aquí de esta forma se moja la esponjita que está adentro y si yo quiero puedo botar el exceso y se guarda va a depender de cada persona el grado de humedad que le quieran colocar si quieren que estén muy húmedas le colocan harto harto enjuague o las mojan antes la cosa es que se van a mantener húmedas de la misma forma que las colocaron en un principio la caña se encuentra en buenas condiciones húmeda lista para tocar se recomienda también que las cañas no queden 100% metidas dentro sino que se queden un poquito sobresalientes y listo pueden cambiar el enjuague cada cierto tiempo quizá una vez a la semana o una vez cada dos semanas va a depender de cada uno yo lo recomiendo bastante la página de 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 la página